Las organizaciones juveniles Red Universitaria, Colectivo Rojo y Yo Soy 132 preparan un debate entre los candidatos a la Diputación Local por los Distritos 1 y 2 con cabecera en Pachuca denominado Voto Informado con la finalidad de involucrar a la población en las campañas para realizar un voto consciente. En conferencia de prensa, representantes de esos grupos sociales dieron a conocer los pormenores de esta actividad programada para el próximo lunes 24 de junio a las 10 horas para el Distrito 1 de Pachuca Poniente y a las 17 horas para los candidatos por el Distrito 2 Pachuca Oriente. Los universitarios indicaron que hasta el momento se tiene confirmada la participación de los candidatos del Partido del Trabajo, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, aunque este último solo para el Distrito 1. El lugar donde se llevará a cabo este ejercicio será confirmado próximamente por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que también proporcionará un moderador. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez para Cíntesis Hidalgo, Georgina Obregón.